Si este vídeo llega a 2000 likes, en el próximo vídeo voy a hablar como si fuera un pitufo, ¡ojo eh! ¡Muy buenas a todos pederos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Brawl Stars está siendo esta semana una locura, o sea, está siendo una semana muy loca y me gusta. Antes de nada, felicitados a todos, ¿vale? Porque gracias a todo el esfuerzo de todos los jugadores de Brawl Stars, hemos llegado a la primera meta de más de 500 millones de muertes. ¿En Brawl Stars me refiero? Así que ayer conseguimos precisamente 507.136.633 derribos, o sea, más de 500 millones de kills hemos hecho entre todos en Brawl Stars. Vuelvo a repetir, peceritos, que esas millones de kills que necesitamos es básica y únicamente para conseguir la Omega Caja y la skin de Omega Caja Daryl. Ve a reclamar tus dos Mega Cajas gratis en la tienda ahora. Puedes conseguir tu progreso diariamente en la sección de noticias en el juego. Y yo me le doy un poquito así por encima la foto, ¿vale? Y yo no digo nada, pero vuelve a haber ahí un calamar enorme. ¿Qué lo estáis viendo? ¿El calamar? O sea, yo ya no sé sinceramente porque durante todo este año han habido muchísimas imágenes de el calamar. ¿Vais a por favor quitar irrupción urbana de nuestro perfil de Brawl Stars y poner algo, un evento de mata al kraken? Además, no sé si os dais cuenta, pero aquí básicamente están haciendo una carrera. Por cierto, ¿qué tiene 8bit en la cara? ¿Alguien lo ve bien? ¿Alguien lo puede...? Hostia, es que no sé qué es. Esto significa algo, pero es que no sé lo que es. ¿Alguien lo sabe, por favor, en la cajita de comentarios? Total, peceritos, que de verdad, sois literalmente los mejores. ¿Por qué? Porque gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho entre todos, si vais rápidamente, bueno, rápidamente no, porque creo que tenemos 10 días para reclamar las recompensas, ¿vale? Por haber llegado a los 500 millones de kills el primer día. Oye, pecero, ¿qué es eso de los 500 millones de kills? Os vais a preguntar. Si vosotros vais a la parte de la izquierda donde pone novedades, vais a ver justamente por aquí, ojo, ¿eh? Ya pone por aquí ir, ¿vale? Que es para que vosotros veáis hasta dónde hemos llegado y pone productos gratis. Si tú le das aquí donde pone ir, pues, ¿cómo conseguir la caja omega? Yo lo siento, pero yo la voy a llamar omega caja, ¿vale? O sea, no es caja mega, ¿verdad que no? ¿Verdad que es mega caja? Pues igual con la omega caja. Total, es sobre decir, bye bye boxes deriva 4 billones de brawlers. O sea, 4.000 millones de kills tenemos que hacer entre todos durante 12 días. El primer día ya hemos hecho más de medio millón, ¿vale? Por eso hemos conseguido la mega caja. Lo bueno es que aquí te pone mega caja, pero no es así, son 2 mega cajas. Así que, Supercell, gracias. Deja ahora mismo un pedazo de me gusta. Cuando consigamos los 1.000 millones vamos a tener el icono, 1.5 el spray, 2.000 millones reacción, o sea, el pin. Y, esto es lo importante, cuando lleguemos a los 3.000 millones de kills, de derribos, de takedowns, vamos a conseguir una omega caja. Y a los 4.000 millones vamos a conseguir la skin. El progreso de la comunidad se actualizará diariamente en la sección de noticias de Brawl Stars. Ve a acabar con algunos brawlers. Y esto es lo que nos han regalado, Pedritos. Mirad, mega caja por 2. Y en la parte de arriba, se ve muy pequeñito. Pero no os preocupéis, que yo os hago zoom. Pone, recompensa por 500 millones de eliminaciones. Así que tenemos 10 días para reclamar dicha recompensa antes de la actualización, antes de Brawl Days. Antes de hacer la apertura de todas las megacajas, ¿vale? De nuevo, felicidades a todos, ¿vale? Porque sois los mejores. Y os voy a decir un mini consejo en el cual, si lo hacemos entre todos, creo que podemos llegar en 4 días a lo máximo, a las 4.000 millones. Aquí el señorito Oliver, ¿vale? Puso este mapa. ¿Por qué? Pues muy fácil. Con este mapa que pone Farmeo, es, para mí, de las mejores maneras que podemos hacer entre todos y ayudarnos entre todos para poder conseguir las 4.000 millones de kills. Entonces, según Dani, en el vídeo que pusieron en las redes sociales y en YouTube de cómo abrir o cómo funcionar o cómo conseguir la omega caja, lo que tenemos que hacer es, da igual que juguemos en partidas normales, en amistosos, en Liga Estelar, da igual, da igual que mates a que mueras, ¿vale? Porque si tú mueres, entonces significa que el rival te ha matado. Ese cuenta como una kill. Esto me parece algo muy heavy. Yo de vosotros intentaría hacer, si queréis, por supuesto, que yo lo voy a hacer en mis streams, voy a hacer un mapa amistoso, de verdad, ¿eh? En el cual sea caza estelar, 3 contra 3 obviamente, y este mapa así de pequeñito. Aquí tenemos que ir matando, ¿vale? Y todos deberíamos de llevar, por ejemplo, Bull, Shelly, ¿vale? Brawlers que metan muchísimo daño Darryl, por ejemplo, ¿sabes? Para conseguir muchísimas kills. Pum, 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 a full de kills. Así que ese consejo yo creo que puede ser súper útil para todos. Vale, Pedritos, como sabéis, pues aquí ya no me sirve de mucho, ¿vale? Porque ya sabéis que yo en esta cuenta, pues es que lo máximo que me van a dar es oro. Así que, bueno, básicamente me han dado unos 1.500 de oro, así de gratis. Bueno, me parece bastante guay, básicamente porque en esta cuenta tengo bastante poco. Pero, bueno, no pasa nada porque como tengo otras cuentas, voy a abrir las megacajas, las dos megacajas completamente gratuitas, gracias a vosotros, Pedritos, así que gracias. Ya lo he dicho muchísimas veces, pero es que es verdad. O sea, es gracias a todos nosotros que hemos conseguido dos megacajas. Hay un 6, Pedritos, ¿eh? Hay un 6. Seguramente será un gadget o algo así. A ver. Bueno, pues un gadget, bueno, está bien, ¿sabes? Es gratuito, básicamente. Abrimos la segunda megacaja. Hay un 1. Terrible. Dios. Vale, vale, vale. Claro, a ver. ¿A quién se lo doy? Alguien para subir a fuerza 9, ¿no? Se lo podría dar a Frank, pero es que Frank... A ver, me da un poquito igual realmente, ¿eh? Se lo doy a... A Mort... Uy, perdón. Me ha dado aquí un Repelus. Se lo voy a dar a Mr. P, por ejemplo, ¿sabes? Que está a puntito de subir y ya está. Perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Vale, 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 vale. Tenemos aquí una caja gratis, ya que estamos, la abrimos, ¿vale? ¡Toma! Bueno, a esta como me da igual, hacemos esto y ya está. Vale, vamos a otra cuenta. Vale, entramos en esta, ¿vale? Que esta es la que estoy utilizando para jugar únicamente con vosotros, ¿vale? Ya sabéis que yo los streams, ahora mismo los estoy empezando a hacer de nuevo en Twitch, ¿vale? Si os apetece venir, pues tenéis el link abajo en la descripción. Los hago cada día, incluso ahora mismo que estáis viendo este vídeo, voy a estar en stream, ¿vale? Vamos a abrir las dos megacajas o estas... A ver, estas iba a pensar abrirlas en stream. Vale, hacemos una cosa. En esta cuenta, ¿vale? Las voy a abrir en stream. ¿Qué os parece? ¿Venís? Vamos con otra, ¿vale? Que todavía tengo dos cuentas más. Y estoy segurísimo, Pedrito, si estoy seguro que me va a salir alguna cosa. A ver, ya me ha salido un gadget así de gratis. Me parece más que bien, más que correcto, pero estaría bastante bien un Brawler, ¿sabes? No estaría para nada mal un Brawler. Hay un 5, entonces aquí no hay absolutamente nada. Duplicadores me sirve. Y hay otro 5. Terrible, tío. Pero bueno, no pasa nada, Pedrito. Vuelvo a repetir que estas cosas son gratuitas. Y hay que igualmente agradecer. Y muchos de vosotros nos estamos preguntando, porque yo también me lo estoy preguntando. Mira, en esta cuenta directamente no había ni entrado. ¿Qué va a pasar con todas las cajas que tenemos del pase de batalla, del camino de trofeos? Tengo que hacer un vídeo explicativo. ¡Hay un 6! Aquí hay un Brawler, ¿eh? Aquí hay un Brawler 100%. ¡El primo! ¡Ojo! Me encanta, tío. Pues ya que lo tenemos. El primo. Messi. Ah, es verdad que todavía me queda otra. Hay un 5. Qué mal. Bueno, no pasa nada, Pedrito. Hemos conseguido al primo. Eh, perfecto. Esto lo tenemos aquí. Ya que estamos, hacemos esto. Hacemos esto. Hay un 3. Aquí no hay nada. Pues, Pedrito, aquí lo tenemos. Oye, contentísimo, ¿eh? Tenemos que estar todos súper contentos, porque si os fijáis bien, ya está. Esta parte de aquí, no esta parte de mi mano, sino la parte de la izquierda, ya está un poquito más oscura. O sea, ya dentro de poquito vamos a conseguir el icono. Después creo que es el spray, después el pin, después la omega caja, que claro, pensar una cosa, la omega caja, si la conseguimos dentro de 3 días, el lunes, por ejemplo, antes de la Brawl Talk, eso podría llegar a ser espectacular. ¿Por qué? Porque entonces vamos a averiguar qué es lo que tiene la omega caja. ¡Wow! Tengo muchísima curiosidad, la verdad. Así que nada, Pedritos, yo dejo el vídeo por aquí. Como siempre, espero que te haya gustado, te haya entretenido, que es lo más importante. Sobre todo, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, si quieres mi voz de pitufo para el próximo vídeo. Y sobre todo, suscríbete, que es lo que más me ayuda en el canal. Así que, pederos, nos vamos yendo, nos vamos cuidando y que vaya de chao. ¡Jiji! ¡Gracias! ¡Gracias!